Tienes que poner cara fea, no entendiste No se relajen tanto porque No dije nada ¡Llegaron! Buen día gente Día Yechi ¿Estamos calentando la voz? ¿Puede ser? Sí, un poquito ¿Qué haces? Vanessa, que está muy enojada con Darío Toca en... Toca en Montevideo El fin de semana, el domingo Y el viernes en Capital Federal Ah, buenísimo, rebamos Compatriotas, no vayan ¡No! Tócate los ojos Me decía, tócate los ojos No, no funciona Uy, están grabando también Dios mío Dios mío Me dice, tócate los ojos Gracias. La cumplaniera manteniendo la vieja escuela del libro. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y acá, Cristian. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Agustín, ¿qué haces? No, de verdad te digo, no No, eh Mentira, mentira, mentira Vale, ¿qué hiciste? No, 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 no No, 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 no Agustín, mi personaje Está hippie, es una embarazada No me gustó el cierre Como que con hippie era bueno el cierre Ahora que me dijiste eso, no sé cómo ser Porque ahora, ahora esto quedó en la nadie Bye, Agustín Casanova En la nadie En la nadie En qué queda esto, en la nadie Bienvenido, estamos en el estudio de Polka Bueno, acá obviamente vamos a encontrar con mucha gente muy famosa Muy conocida, muy destacada artísticamente Bueno, nada, hay actores increíbles como Agustín Casanova, etcétera, etcétera, etcétera Y los demás Así que vengan por acá Síganme, síganme Síganme, hay mucha gente en este momento Ahí está Agustín, aquí a cara de declarar ¿Cómo le va? 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 Bueno, se dice de que usted está justamente trabajando con Agustín Casanova En este lugar que, nada, es un artista profesional Agustín Casanova, profesional Oh, mire, ¿qué le está ahí? Mire, ¿qué le está ahí? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Sí, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo le va? Estoy angustiada ¿Cómo te está haciendo Simona? Estoy angustiada Se nos cae el director ¿Cómo le está yendo Simona? Eh, no sé, ¿cómo le está yendo Simona? No, bien, yo creo que bien ¿A Simona el personaje o al programa? No, al programa Al programa yo creo que muy bien Sí, ahora está rumoreando así como en los pasillos de Simona Yo, no Tantas cosas se rumorean Confiables, sí, generalmente Que dicen que estás como en un romance En un romance que es muy fuerte Muy fuerte con uno de los Sería como los apuntadores, ¿no? ¿Verdad? Los que se acargan de No sé si querías declarar alguna situación Algún encuentro que hayas tenido con un director o algo Yo me guardo esas cosas para mi vida privada ¿Vos cómo estás? Yo muy bien, ¿vos? Yo bien, impecable, la verdad Estoy muy contenta ¿Quién sos? Bueno, en este momento sería Martín Sanchez Nos piden acá que cerremos la nota Sí, vamos ahorrando la nota Bueno, muchísimas gracias a todos Nada, esperemos para la próxima Tengamos más declaraciones de su vida personal No quiero hablar ¿Quién es August? El saco El saco Chau, güey